hola qué tal amigos antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulo empecemos ilgas y ceilín pudieron lograr ser felices después de descubrir que sin ar no fue quien mató a safer sino serdar podemos ver que también ceilín pudo vengarse de yetta exponiendo sus negocios ilegales ella se casa con ilgas ya que antes se habían divorciado cuando todo parecía estar bien ceilín fue detenida por haberle quitado la vida a alguien aparentemente ha sido a el mismo ilgas ahora les diré todo lo que pasará en el capítulo final de la primera temporada de secretos de sangre kuney está muy arrepentido por haber ayudado a yetta en sus maldades ya que ahora está muy enamorado de neva y quiere hacer las cosas bien ella lo ayuda para que pueda reunirse con ceilín kuney le confiesa a ella que serdar fue quien mató a su padre le dice que yetta le mintió a safer de que sin ar había sido liberado por las influencias de su padre y hermano por eso safer había secuestrado a sin ar y en el forcejeo que hubo entre ellos dos el chico le disparó una vez pero no fue una herida de muerte luego sin ar se desmayó pero ser dar el cual los había seguido en ese momento apareció y le disparó dos veces a safer provocándole la muerte le cuenta que ser dar estaba siguiendo las órdenes de enguin ya que estaba desesperado porque sin ar fue liberado y temía que se descubriera que él fue quien mató a inguin podemos ver que ceilín asombrada le pregunta si hay alguna manera de comprobar lo que él está diciendo kuney le informa que yetta tiene el celular de serdar le dice que al parecer hay algo en él importante porque vio a serdar muy nervioso cuando se lo quitó luego de hablar ceilín se va pero sintiéndose culpable por haber tratado mal a ilgas y hasta se había divorciado de él porque creía que su hermano le había quitado la vida a su padre vemos que al día siguiente ella le cuenta a ilgas eren y a pars lo que kuney le había dicho pars le dice que necesitarán una orden para buscar el celular en la oficina de yetta pero que no se la darán ceilín les dice que no hay otra opción que se va a infiltrar en el buffet de yetta ilgas no está muy de acuerdo con esto y le dice que no quiere que se arriesgue pero ceilín ya lo ha decidido yetta está muy molesto y le cuenta a osmán que ceilín y su esposa se han unido para poder destruirlo por lo que le ofrece dinero para que averigüe los planes que tiene ceilín en su contra por otro lado ceilín se reúne con kuney y le pide a kuney que la ayude a infiltrarse en la oficina de yetta podemos ver que mientras tanto ilgas visita a su hermano en la cárcel le cuenta que ser dar fue quien le disparó dos veces a safer causándole la muerte sinar sorprendido no puede creer que su propio amigo lo haya incriminado ilgas le recuerda que su familia ha sufrido por culpa de sus malas juntiñas le dice que saldrá pronto de la cárcel sinar le pregunta qué pasará con su padre ilgas le deja claro que las acusaciones en contra de él no cambiarán ya que ocultó el cuerpo de safer y utilizó su posición para encubrir el crimen podemos ver que ilgas se iba de allí pero en ese momento su hermano lo abraza kuney ha ido al buffet pero no puede entrar ya que ha descubierto que su acceso ha sido bloqueado debido a que yetta lo despidió un guardia lo deja entrar pero con la condición de que sólo será una sola hora para que recoja sus cosas debido a esto kuney llama a ceilín y le cuenta lo que está pasando más tarde él llega a la oficina de yetta para hablar con él en ese momento yetta se burla de su arrepentimiento kuney le dice que su madre está enferma y le pide que lo deje ir en la noche para recoger sus cosas porque supuestamente en ese momento tiene que ir a ver a su madre al hospital yetta le dice que sí por lo que luego de salir de allí kuney le hace una llamada a ceilín le dice que yetta aceptó a que él vaya en la noche yetta descaradamente le ordena a su asistente que le mande flores al hospital donde está la madre de kuney enferma en la noche kuney ha regresado al buffet hace entrar a ceilín por la puerta de emergencia rápidamente los dos van a la oficina de yetta a buscar el celular tratan de abrir la caja fuerte pero no lo logran y podemos ver que la asistente en ese momento llama a yetta para informarle que mandó las flores al hospital pero que le dijeron que la madre de kuney no está interna yetta empieza a sospechar algo y se dirige hacia el buffet está llamando al teléfono de la empresa pero el guardia no responde debido a que está entretenido hablando con su novia mientras que adentro de la oficina de yetta ceilín ha encontrado un documento que lo inculpa en ese momento yetta llega a su empresa y regaña al guardia por no haber estado en su lugar de trabajo le pregunta si kuney está allí por lo que el guardia le responde que sí por lo que podemos ver que los dos han ido a verlo yetta entra a la oficina y ha visto a kuney terminando de arreglar sus cosas lo saluda y le pregunta si pasa algo yetta le reclama por haberle mentido sobre su madre kuney le miente diciendo que neva es la que está en el hospital pero que sabía que él se iba a molestar si le decía eso yetta se despide de él y se va luego de ceilín salir de la oficina de yetta se encuentra con el gas sorprendida le pregunta cómo sabía que ella iba a estar allí a esa hora se emociona y le agradece por haberse preocupado por ella le cuenta que yetta casi la descubre el gas le pregunta si pudo encontrar el teléfono ceilín le responde que no pero que ha encontrado algo mejor más adelante kuney ha ido a ver a neva a su apartamento le dice a ella que todo se acabó por lo que ella le da un abrazo muy fuerte y le da la bienvenida a su vida luego de abrazarse se dan un beso muy romántico ceilín le ha mostrado al equipo los documentos que encontró en la oficina de yetta les explica que se trata de un contrato de compensación y que todo parece apuntar a que yetta está lavando dinero dice que con una supuesta empresa de publicidad de rumanía par le dice que eso sólo los puede poner a hacer una suposición pero no es algo que pruebe nada ceilín le dice que buscará hasta encontrar información de la empresa les asegura que acabará con yetta y se retira acompañada de el gas podemos ver que al día siguiente ceilín recibe una llamada de osmán el cual supuestamente también está arrepentido de sus maldades le dice a su ex cuñada que ha recibido su mensaje ceilín le dice que quiere hablar algo con él y que deberán reunirse en su oficina más adelante ceilín se reúne con el gas par y celia les da las informaciones que pudo conseguir les dice que la empresa de yetta le encargó hacer publicidad a una empresa de rumanía pero como no cumplió podemos ver que en el contrato decía que debían pagar 10 millones de dólares de compensación la empresa de rumanía hizo el desembolso así que debido a esto supuestamente la empresa de yetta obtuvo ese dinero de forma legal podemos ver que ella dice que lo más curioso es que el dueño de la empresa de publicidad es sobrino de yetta y el hermano de él es contrabandista supuestamente el hombre le paga a la empresa de publicidad para que haga anuncios de su fábrica de aceite de oliva pero que ella descubrió que la fábrica está cerrada desde hace en dos años para concluir el resultado es que los dos hermanos lavan dinero y yetta o sea su tío los ayuda par le dice que se deben demostrar las operaciones que se han hecho y ceilín le asegura que ella encontrará las pruebas en ese momento el gas le pregunta qué hará ceilín responde que no hará nada que sólo hará que yetta entre en pánico se despide de ellos porque debe ir a verse con osmán ser dar habla con cunei y le pide que hable con yetta para que le devuelva su teléfono cunei le cuenta que ya no trabaja con yetta y le pide que no vuelva a llamarlo en ese momento ser dar se da cuenta que un policía lo está siguiendo y el policía ha sido enviado por edén podemos ver que ceilín le ha contado a osmán sobre todo lo que se ha enterado de yetta osmán le dice que ese hombre está detrás de todas las desgracias que le han pasado y le pregunta a ceilín qué quiere de él ceilín le dice que quiere que él le diga a yetta que está detrás de él para que él entre en pánico osmán llama a yetta y le dice que hay algo urgente que debe saber yetta le pregunta qué ha pasado osmán le dice que se lo debe decir cara a cara mientras que ceilín está allí escuchando todo más adelante lo vemos llegar a la oficina de yetta él le pregunta qué es lo importante que debe decirle osmán le miente diciendo que anoche fue a su antigua casa a visitar a su hija que ceilín también estaba allí y que de casualidad escuchó cuando ella hablaba por teléfono le dice que ella lo estaba mencionando y que ella hablaba de lavado de dinero yetta finge que está indignado diciendo que no permitirá que se use su nombre inculpándolo con esa sucia palabra asegura que ceilín está loca y que sólo está inventando cosas para destruirlo y supuestamente molesto dice que la detendrá y no permitirá que se salga con la suya osmán le dice que ha cumplido con darle la información y que él sabrá qué hacer luego de osmán irse yetta llama a su amigo y le dice que deberán hacer una limpieza urgentemente más adelante osmán llama a ceilín y le dice que hizo lo que le dijo ceilín le dice que nunca olvidará ese favor que le dirá a parla que debe estar orgullosa de su padre cae la noche y vemos que dos policías están vigilando la empresa de yetta están viendo a unos hombres descargar unas cajas mientras tanto pars está hablando muy emocionado con deria en ese momento eren llega y les cuenta que le avisaron que están descargando unas cajas en el buffet de yetta pars le dice que ceilín tenía razón que están haciendo limpieza eren llama a ilgas y le avisa que yetta ha comenzado a actuar y él se lo dice a ceilín ella le pregunta a la señora si está lista y ella le dice que sí los hombres que trabajan para el amigo de yetta se deshacen de las pruebas de lavado de dinero con unas trituradoras que llevaron mientras eso ocurre ceilín está muy nerviosa porque teme que el plan no funcione la chin llega al buffet de yetta el guardia la detiene y le dice que yetta ha ordenado que nadie entre la chin le dice que ella no es cualquier persona que se trata de la esposa de yetta la vemos ir a la oficina de su esposo en ese momento él estaba deshaciéndose de las pruebas que hay en su oficina cuando la ve se molesta bastante y le pide que se vaya ella lo abraza y llorando le pide que le perdone por haber solicitado el divorcio le miente que se dio cuenta de que no puede vivir sin él y que hablará con ceilín para que se detenga el proceso podemos ver que yetta enojado le dice que ahora no tiene tiempo para sus sentimientos y le pide que se vaya la chin finge que se desmaya y yetta se preocupa por ella desesperado va por alguien para que se lleven a su esposa deria le pregunta a pars si llamó al fiscal general él responde que está en camino la chin finge que ha despertado y yetta le da un poco de agua le pide que se vaya a la casa que el chofer la va a llevar la china acepta irse pero le pide a su esposo yetta que no se demore cuando ella se va a yetta se sigue deshaciendo de las pruebas sin darse cuenta de que la sin se ha llevado unos documentos la sin le envía un mensaje a ceilín para avisarle que ya salió del buffet podemos ver que salín se emociona bastante y le da un abrazo a el gas la sin fin en sentirse mal y le pide a osgur que le compre agua y él baja del auto y cuando está en la tienda ella se cambia para el asiento del chofer osgur la ve cuando ella agarra el volante y se va y podemos ver que aunque él trató de detenerla no pudo hacerlo el gas y ceilín han ido a la fiscalía todos están a la espera de que la chin llegue con los documentos el fiscal general ha llegado y les dice que sólo necesitan una prueba que valga la pena en ese momento llega la chin con los documentos todos están revisando y se las pruebas que inculpan a yetta el fiscal general le ordena a eren que detenga a yetta y él le dice que lo hará con mucho gusto la chin le da las gracias a ceilín por ayudarla a liberarse de yetta ella se retira por lo que ceilín llora de emoción el gas y ceilín han decidido caminar un rato juntos en la oficina pars se da cuenta de que deria está llorando ella le dice que le gustan los finales felices y él la invita a comer al día siguiente yetta sigue triturando algunos documentos le traen ropa pero el molesto le dice que lo deje en el sofá y se retire todos han ido al buffet para presenciar la detención de yetta en ese momento la policía entra al edificio y podemos ver que yetta ha escuchado el escándalo y se asusta los policías entran a su oficina y el fiscal le dice que queda detenido por los cargos de fraude y de lavado de activos la policía revisan todo el buffet y yetta es obligado a que abra su caja fuerte en ese momento uno de los policías saca lo que hay allí afuera se encuentra ceilín la cual le comenta a el gas que espera que puedan encontrar el teléfono de ser dar el gas le dice que si yetta no lo ha destruido está en la caja fuerte dentro de la oficina un policía ha encontrado un cuarto secreto y le avisa al jefe en ese momento podemos ver que en ese cuarto hay otra caja fuerte y obligan a yetta para que la abra en esa caja fuerte si está el celular de ser dar ceilín el gas y los demás están observando cómo se llevan a yetta detenido yetta mira con mucho odio a ceilín en la televisión se hacen eco de la noticia cuando llegan a la fiscalía es abordado por varios periodistas lo llevan a una sala de interrogación y lo hacen esperar 36 horas que es por regla para que el fiscal termine de analizar las pruebas en contra de él yetta ha tratado de negar las acusaciones pero hay demasiadas pruebas en su contra se lo llevan para ser encerrado ceilín y los demás están comentando que el fiscal no dejó ni respirar a yetta en el interrogatorio en ese momento ceilín pregunta qué ha pasado con el teléfono de ser dar el gas le cuenta que esa era la sorpresa que le tenía llega a un oficial y le da aire en el teléfono ser dar había grabado cuando safer secuestró a sinar y forcejearon esto hace que ceilín sufra mucho cuando ha visto este vídeo en el teléfono también se encuentran los mensajes que habían de ser dar y engin ser dar le avisó a engin que sinar le disparó una sola vez a safer pero que él no murió engin le ordenó que matara a safer podemos ver que ser dar le respondió que eso le saldría caro ceilín muy furiosa dice que ese hombre mató a su padre por dinero grita que lo matará y sale de la oficina por lo que el gas va detrás de ella eren molesto le dice a pars que atrapará a ese tipo y que lo va a destruir pars le dice que va a solicitar que sinar sea liberado ceilín muy triste llora por la muerte de su padre en ese momento el gas le lleva un poco de agua ceilín le dice que ser dar mató a su padre por dinero y quien dio la orden fue su mejor amigo pars llega con eren y les dice que emitirá la orden para ser dar y la libertad de sinar ser dar ha golpeado al policía que lo seguía el cual ahora se encuentra desmayado ser dar escucha en la radio a eren dando la orden de arresto para él podemos ver que en ese momento pone en marcha el auto y por la ventana tira el teléfono del policía al día siguiente sinar sale del reclusorio y es recibido por su familia le pide perdón a su hermano por los problemas que les ha causado pero el gas le dice que ahora no es el momento que deben irse a casa y estar todos juntos como antes por otro lado ceilín ha ido al cementerio cuando ve la tumba de enguin se detiene le dice que por culpa de su amor no correspondido perdió a su padre y hermana y que él también perdió la vida le pregunta si valió la pena le dice que cada vez que pensaba en él le dolía mucho que pensó que estaba enojada con él pero era consigo misma que creyó en él y lo hizo parte de su vida pero que no se daba cuenta de la oscuridad que había dentro de él dice que no sabe si va a poder perdonarse a sí misma pero que si lo hace también va a poder perdonarlo a él ella se va hacia donde están las tumbas de su padre y hermana para dejarle flores días después el gas se despide de su familia pues ha decidido irse de viajes por unos días se va en el vehículo mientras que sinar le dice a su padre que irá un rato a caminar mientras camina se encuentra con parla y siguen siendo amigos el gas mientras conduce escucha música y disfruta de esos momentos de paz en ese momento ha visto un auto detenido en medio de la calle y sale a ver si necesitan ayuda en ese momento podemos ver que se sorprende cuando ve a ceilín le pregunta cómo supo que estaría allí a esa hora ceilín le pregunta cómo no lo va a saber si se lo dijo a su mejor amigo que afortunadamente también es el mejor amigo de ella le dice que se ha dado cuenta de que no puede vivir sin él el gas le dice que ya lo sabía pero que sólo le quería dar un poco de tiempo y que además no sabía cómo pedirle que se fueran de vacaciones ceilín entre sus brazos le dice que sólo debió decirle el gas le dice que tal vez la pase mal con él ceilín le asegura que no se va a quejar y ambos se dan un beso más adelante vemos que ellos han decidido casarse y los invitados están esperando que la pareja llegue mientras tanto parz aprovecha para coquetear con deria diciéndole que espera que ella agarre el ramo los novios hacen su gran entrada y todos aplauden nos enteramos que sinar y metín no asistieron para no crear conflictos con la familia de ceilín los novios se han dado el sí parz y herén firman como sus testigos la jueza les da a los esposos sus certificados de matrimonio ceilín le pide a el gas que le prometa que nunca se volverán a divorciar el gas le dice que sólo la dejará cuando tenga el último respiro podemos ver que en ese momento se dan un beso y están muy felices seis meses más tarde ceilín será apresada por el asesinato de el gas vemos a ceilín ocultando el arma del crimen en ese momento herén rompe la puerta de la oficina entra y la detiene porque al parecer había asesinado a alguien ella es llevada al médico legista verifica y analiza la sangre de su cuerpo para ver si pertenece al cadáver que encontraron más tarde vemos a ceilín en la sala de interrogatorios herén le da un bolígrafo y un papel así como ella se lo había pedido ella escribe algo cuando ella termina herén agarra la página y se la da a humud y éste se va herén le pregunta a ceilín cómo pudo matar a el gas y así termina el final de la primera temporada de esta impactante telenovela tú dinos crees que el gas ha sido asesinado por su amada ceilín déjanos tus opiniones en los comentarios y hasta aquí el capítulo de hoy será hasta la próxima y